Yey, ¿qué pasa lo cosilo? ¿Qué haces aquí, Yoyito? Y bienvenidos al episodio 8 de Return to Castle Wolfstein. Toca seguir con Misión Secreto Oscuro. Objetivos, evita la entrega local de suministros, localiza el cementerio al final del poblado, localiza la entrada a la excavación arqueológica de la división de sucesos paranormales de las SS. Vale, entiendo que la otra parte, bueno, es lo mismo de lo que habíamos leído la otra vez. El resto de información, digo. Vale, pues vamos a ver qué sucede con todo este tema de la excavación y qué es lo que está tramando Elga en esa zona. Pero me huele a mí que de nuevo nos vamos a adentrar en lo paranormal, las momias y todo ese tipo de cosas. No es que no me guste, es que me da respeto, ¿sabéis? Vamos a intentar ir en sigilo. No sé cómo va a salir la cosa, pero... Por lo menos este aquí va a morir, ¿vale? ¿En serio dejas curas, tío? Vale, se escucha otro por ahí, de frente. ¿Qué está por aquí? A mi derecha ahora mismo. ¡Ey, loco! ¡Oh, cuidado! Deja de estilbar. No, 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 no. ¿En serio has oído saltar, tío? ¿O cómo? Hostia, tío. No lo había escuchado venir por la derecha. Fuck. Tranquilo, ¿eh? Dios, esta arma revienta muchísimo. O sea, ¿qué locura es esta? Vale, tenemos varios... Varios caminos. ¿Ha escuchado algo aquí dentro? No, no, no. Vale, cuidado, este... Creo que hay otro más arriba, ¿puedo estar? Efectivamente. Más o menos gastas un cargador. Gastas un cargador por enemigo, a no ser que... Bueno, fracciones un poquito mejor las balas. Le des más rollo a toques al gatillo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? De monto, pues así a simple vista, nada. Hay aquí un documento. Documento que dice... Mayor, Epp, Oversbomb Blow. Petición de los siguientes objetos. 16 metralletas Sten, como la que nosotros tenemos. 1200 unidades de munición de 9 milímetros. Una antorcha y un tanque de acetileno. Una antorcha y un tanque de acetileno. Pido de nuevo las metralletas Sten, ya que el último envío nunca nos llegó. Mayor, asegúrese de enviar también el paquete que ha llegado de la oficina de Tal. Si no recibo todo esta vez, me veré forzado a ponerme en contacto con la oficina de Tal para que reciba su castigo. Envíalo a la iglesia que se encuentra al norte del poblado. División de lo paranormal. Vale, esto entiendo que es una... Es de Elga, tío. Es Elga pidiendo recursos para esa excavación porque los necesitan. Lo de la antorcha y el tanque entiendo que es un generador. Es un generador de combustible o algo así. O sea, un generador de energía, el típico generador. Pero aquí se puede saltar. Y aquí hay un tesoro. Un tesoro y un montón de ametralladoras Sten que son que creo... Esto es lo que ellos habían pedido, ¿no entiendo? Pero está aquí... Desperdiciado por el suelo, no sé. Vale, entiendo que aquí no queda nada, ¿no? No entiendo lo que dice. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Qué mamones! ¿Te ponen detrás de los civiles, sabes? Para que acabes matándolos. Cuidado, cuidado. Cuidado que al final perdemos todo el escudo que tenemos, ¿eh? Y... Esto no me mola nada. Hay que disfrutar de la música antes de romperla. Un casquito ahí, ¿eh? Ojo a eso. Mira. A ver si tú también sueltas un casco y ya nos regalamos. Ah, no ha saltado nada, ¿eh? Pero hay algo por aquí, ¿no? Una habitación simple. Me pego un salto dentro de la puerta y ni más he escuchado. Huevón. Eh, cuidado. Mierda, tío. No podíamos colocarnos detrás para darle, tío. Fuck. Pues nada. El casco que habíamos conseguido... ¿Pasos? El casco que habíamos conseguido, pues, se ha ido un poco al garete. Una granada ahí. Creo que sería la hostia. Venga. Cógela, loco. Hostias. No sé si sigue ahí el pavo, pero... Un poco mal, ¿eh? Hasta aquí ha llegado y todo. Por aquí se puede hacer parkour. Pero... Cuidado que no me fío yo mucho. Vale. Hay dos caminos. Este de aquí y el otro. Bueno, ¿por cuál podemos ir? A ver cuáles son los objetivos. Localiza el cementerio al final del poblado. O sea, que tenemos que localizar ahora mismo el cementerio, ¿no? Bueno. Ah, vale. Esto no se puede abrir. Vale, vale. Es por el otro lado. ¿Cómo lo has muerto? ¿En serio? Si estabas aquí al lado, debería de haberte dado la granada, pero no, no, no. ¿Qué coño? ¿Cómo estabas ahí arriba? Pasos. Venga, ahora me he visto a todos. Ahora resulta que todos estáis atentos. Iba en sigilo. Todo está aquí, ¿por qué? Sí, de regalo. Pequeño almacén de recursos. Vale, hay algo por aquí. Me acuerdo yo que en esta zona había algo. Ahora mismo no sé el qué. Quizás por aquí no, no tiene pinta. Thompson, de momento, no vamos a utilizar... Revienta muchísimo más, ¿vale? Que incluso la stem, pero claro. Pero el problema es que no nos dan munición constante, entonces eso es un problema. Vale, ahí arriba hay curas. Que creo que eso es un secreto. Y a ver si somos capaces de cogerlo. Tienes que hacer aquí parkour. Para cogerlo, entiendo, ¿no? Sí, zona secreta. Ahí lo tenéis. De simples curas, pero bueno, ahí está. En un pequeño balcón. Lo de allí fue algo horrible. Va a espantar. Eso cerran nuestros hombres. Encerramos a nuestros hombres en esas... Esas cosas. Ya, yo también estaba. Pero no podíamos hacer otra cosa. Era una orden directa de Elka. Claro, una orden... Teníamos que sellar la cripta. No teníamos tiempo. Esos cridos eran espantosos. ¿No los oíste? Yo los oigo aún. Y no creo que deje de oírlos nunca. Sí, fue espantoso. Necesito un trago. A ver si esto te ayuda a dejar de ir. Hostia. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué traneado es esto? ¿Que no han muerto? ¿En serio, tío? ¿Qué les pasa a las granadas? Yo estoy contento. Digo, mira, me ha salido bien la jugada. He matado a dos con una granada, pero... Pero no. Vale, pues... Hay algo por aquí. ¿Tesoro? Quizás. Por lo menos por aquí no. ¿Aquí? Tampoco. Hostia, vamos... Vamos jodidos, eh. No me había fijado bien, pero vamos... Vamos bastante jodidos. Y es más... No me fío. Vamos a volver por nuestros pasos. Vamos a coger de aquí arriba las dos curas. Así que, bueno, por lo menos son dos. Nos vamos a llenar. Chaleco ya lo... El chaleco ya lo hemos perdido. No pasa nada. Pero bueno, por lo menos tendremos la vida a tope, ¿sabéis? ¡Ale, hop! Ahí está. 25 y 25. Vale, y... Me entiendo que se continúa por allí, ¿no? ¿Esto da dónde? Esta es la puerta, ¿vale? Que no podíamos nosotros cruzar. Se escuchan más pasos. Uh. ¿Es aquí el final? Ah, no, 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 no. Es aquí... El objetivo. Pero al final no. Cuidado, esta zona está llena de enemigos. A ver. Os explico el plan. El plan es coger el cuchillo, hacernos esto en sigilo, recuperar algo de escudo. Pero claro, no sé yo si nos van a detectar. Hay varios enemigos, ¿no? Vale, el primero. Ha dado cura. No, tío, no. No me jodas. Eran tres, tío. Tendríamos que haber matado a este y haber ido para el otro lado. Qué pena. ¿Eh? Hay otro aquí arriba, ¿eh? Ahora mismo no lo veo, pero se escucha. Se escucha, se escucha. Vale, 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 vale. No ha salido bien. ¿Qué es esto? Dinamita. Dinamita, ¿no? Entiendo que para reventar esta puerta, por ejemplo. ¡Hostias! No, 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 no. ¿Qué he hecho? ¿No peta? Hostias, ya ves que sí peta, tío. Eso, han sido cinco segundos, no sé yo, eh. Vale, lo tenemos todo bien, estupendo. Ah, nos queda algo de curas por ahí. Es que meternos en la cripta, sí. A ver, son 25 de vida, no creo que nos dé problemas eso. Venga, vamos para adentro. Vale, nueve minutillos. Y con esto, con esto tendríamos ya 19 puntos. Nos faltaría un punto para tener los 20 y subir más la vida, creo yo. Efectivamente. Sí, vamos a hacer eso. El siguiente punto, con él vamos a subir la vida. Guardar partidas, sí. Habíamos guardado en el primero, ¿no? En el primero y en el segundo. Pues vamos a guardar esta vez. Aquí, en el tercero. Vale, pues volvemos a lo paranormal. De nuevo. Ya os dije que, bueno, el juego funciona de este rollo. Zonas normales, con enemigos humanos y demás. Y después, pues, catacumbas, en este caso. Misión catacumbas. Objetivos. Localizar el diario del profesor Zemp. Perseguir a los miembros de la División de Sucesos Paranormales de las SS a través de las catacumbas. Vale, no hubo documento aquí. Según los miembros del círculo de Kreisau, estas catacumbas se extienden por debajo del pueblo en gran medida hasta llegar a una antigua iglesia a la que ya no se puede acceder por los medios normales. Amelga Bombulow parece encontrarse allí, ahora con un gran contingente de su guardia de élite y un equipo de científicos. Tus órdenes son explorar las catacumbas y localizar la iglesia. Recopilar todos los artefactos que encuentres para su futuro análisis. El círculo de Kreisau informa de actividades sobrenaturales en las catacumbas. Seguramente solo se trate de rumores, pero ya que la fuente es fiable, deberás tenerlo en cuenta. Los informadores de Kreisau también nos han informado de que el profesor Zemp a menudo lleva consigo un diario a la excavación. Este diario puede proporcionarnos mucha información de primera mano importante sobre sus actividades en el castillo Wolfenstein. Tenemos que encontrar un diario que nos va a dar suficiente información para ver qué demonios está pasando aquí. Esto parece un matadero. Matadero. Ya, estas cosas están en todas partes. ¿Qué son? ¿De dónde vinieron? No sé, a mí nunca me cuentan nada. Yo estoy aquí porque, bueno... ¿Me has oído eso? Ojalá no lo hubiese oído. Tenemos que salir de aquí y seguidme hasta la entrada. Ah, el grupo este de amigos del alma me da a mí que van a pillar. ¿Qué? ¿Han destrozado la escalera? La escalera. Nos han encerrado aquí dentro. Me encanta. Pues estáis jodidos. A ver, puedes poner la mesa ahí encima de la escalera, eh, loco. Ya llegan. Ya llegan. Eh, llegamos nosotros, eh. No debería preocuparos de unas tristes momias. ¿Por qué llegamos nosotros, Blasco? Vale, fuera de coñas, eh. Nosotros tenemos que estar bastante atentos a esta zona porque... Estas zonas tienen trampas, tienen de todo. O sea que todos los sentidos alerta. Y diréis, Yoyito, olfato, ¿cómo lo vas? Olfato también. ¿Qué coñas es esto? Hostia, es verdad que ya salían demonios. ¿Esos demonios? Llevan escudos que paran las balas, literalmente. ¿Han muerto? ¿En serio? ¿Y el tercero? ¿Dónde está el otro? Vale, mucho ojo en esta zona. ¿Sabéis por qué? Porque muchos de estos... De estas catacumbas... Tienen punto de no retorno. Bueno, entonces... Como nos dejamos algo atrás, ahí se queda en el olvido. No sé si me he explicado bien. Bueno, ya lo dije la otra vez, creo. A diferencia del resto de niveles. Bajamos. ¿Dónde está el otro? ¿En serio ha muerto el otro? Pues está por aquí campeando. Sí, sí, ha muerto el otro, tío. Lo han matado. Vale, con esto nos recuperamos un poco. No veo así nada de gran importancia. Eh... 14 de marzo de 1943. De profesor Zemp. SS Oberfurner Mariana Blavsky. Estimada Madame Blavsky. Todas las primeras indicaciones son positivas. Los sellos y cerraduras del talismán son idénticos a los encontrados en la tumba del caballero negro de Holstein. Si tuviese que aventurar un juicio prematuro diría que, sin duda, hemos descubierto la tumba número 3. Por fin, después de todos estos años, parece que estamos casi terminando la fase 1. Las condiciones aquí no son favorables en absoluto. Hemos perdido muchas horas preciadas por problemas técnicos. Voy a tener problemas para mantener el calendario si sigo todas las precauciones. La tendré informada de todo. Le saluda atentamente Zemp. Vale. Cuidado. Que esta está aquí campeando. Ya la veo yo. Cógela, loco. Hostias, tío. La que nada está aquí. No le di una, eh. Malísimo. Menudo saltado, tío. Qué asco de bicho, tío. Es como con un soldado o algo así que va con su escudo y su hacha. Hostia, hay otro ahí. Fuck. ¿Vas a venir? Mira cómo anda tranquilamente. A ver si ahora vienes. A la pierna, eh. ¿No? Ya os he dicho yo que el sniper es muy bueno. Hostias. Hostia, meten fuerte. ¿Qué hace, loco? Mira cómo va corriendo. Tranquilo, eh. Tranquilo que te veo yo muy estudidito. Bicho del más allá. Este no tiene casco, por eso. Hostia, este va con espada, eh. Mira, ¿veis que ahí nos ha pegado un rebote de bala? De nuestro propio balón. ¿Por qué pones el culo así, tío? El bicho este. Mira eso. Esa posición, no sé ya. A ver. Vamos a ver el aspecto de este bicho. Aquí encima es un no muerto nazi, ¿no? Bien. Vale. Iba a matarlo para ahorrarle sufrimiento, pero bueno, ya veo que no ha servido para nada. Vale, esta puerta, pues hay algo bloqueado. Hay una mano aquí en el suelo. Me da muy mal rollo que hayan ya trampas. Me da mucho caguele, no os voy a engañar. Lo sabía. Ah, bueno, seáis movidos. Vale, aún más lanzan... Lanzan calaveras espirituales hacia vosotros. Como esa. O sea que ya les os unido. Antes simplemente eran normales y ahora ya pues también te lanzan algo desde lejos. O sea que de vez en cuando, cuando te las lancen, pues hay que cubrirse un poco. Ah... Hostias. Vamos a guardar. Por si acaso. Porque ahí abajo hay unos pinchos que al igual si caemos no la contamos. Ah, sí. Y entiendo yo que hay que saltar al otro lado, ¿verdad? Dios. No soy yo, eh, tío. Vamos con cuchillo. Se salta... Se salta de aquí. Confíeis en mí. No confíeis mucho porque al igual nos vamos para abajo. Vale, vale, bien. No ha sido para todo. De pequeño me había caído ahí varias veces, pero se ve que esta vez no ha sido el caso. Vale, hemos activado esto y entiendo que ahora pues podemos darle a aquella palanca. Vale, de nuevo. Confiáis en mí. Hostias, eh, cuidado, eh. Tenemos que ir por el camino largo. Vale, hop. Bueno, bueno, bueno. No ha sido para tanto. ¿Y esto qué hace? Vale, quitar los pinchos. Bien. Ahora podemos caer aquí sin problema, no entiendo yo. Hay otro detrás. Corre. Muerto uno. Hostia, son momias, tío. ¿Os gustan las granadas? Del más allá. ¿A eso sí? Vale, no ha sido para yo algún tesoro. No hemos conseguido de momento ningún tesoro. ¿En serio? Me resulta extraño. Algo por aquí. Enemigos. Bueno, por darle un poco de uso. No, realmente era para no cargar de nuevo el arma, ¿sabes? Es un coñazo recargar esta. Vamos a cambiar a la MP40 normal. Porque la otra es un poco coñazo. Esperar que se quita el sobrecalentamiento y todo eso. Vale, ¿dónde damos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Aquí no hay nada. ¿Dónde estamos? Hostias. ¡Huevón! Me he pillado yo ahí. ¿Muertos? Vale, aquí vamos de frente. A donde estaba aquel tipo. ¡Hostias, fuck! No, 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 no. ¿Queda otra? Ahí está. No, no, no suena bien eso. ¿Otro? ¿Otro? Cuidado con la munición, ¿eh? Que ya vamos en amarillo. Vamos, vamos, vamos jodidos, de munición prácticamente en rojo ya, casi. Oye, no hay por aquí ningún tesoro ni nada, ¿sí? ¿En serio? Oh, ¿de atrás? ¿Qué herra eso? No sé, pero no voy a ir a ver lo que es. No hace falta, ya voy yo por vosotros. Vale, tenemos aquí el cuaderno. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Hay otra ahí? ¿Lo he visto? Muerto. Bueno, vamos a coger esta cura. Ahí está. Y también por aquí tenemos algo... Granadas, cuatro, bien. No hay nada por aquí, ¿en serio? No sé si estaréis viendo bien porque esta zona es bastante oscura, pero ya os digo yo que hay un botiquín, o sea, una cura. Y poco más. De momento poco, poco más. Vale, vamos a subir. Aquí había algo, me acuerdo. Aquí sí. Aquí sí tiene que haber algo. ¿O no? Aquí, aquí, aquí. En esta zona. Algo. ¿Pero el qué? Esto. ¿Y qué ha abierto esto? Buena pregunta. ¿Qué ha abierto esto? ¿En la otra habitación puede ser aquí? No. Aquí no es. ¿Algún sarcófago? ¿Alguna tumba de estas? No, no. Hostias. ¡Fa, fa, fa! ¿Qué hay detrás? Vale, cuidado, la munición no nos queda, no nos queda. Ah. Vale, aquí es donde se había roto el puente. Aquí no ha puerto bloqueado. Quizás sea esto, a ver. Lo activamos rápido. Y vamos hasta ahí, ¿no? Entiendo. Sí, es esto. Bien. ¿Qué es esto? ¿Ojo? ¿Pájaro? ¿Cruz? No. ¿Qué es esto? Ojo de Horus, ¿no? Ah, ojo... Cigüeña, no sé lo que es. Y una cruz. Ojo, cigüeña y una cruz. Si te lo dan aquí, ya sabéis que es por algo. O sea, que vamos a recordarlo. Ojo, cigüeña y una cruz. Vamos muy jodidos de munición, ¿eh? Pero muy jodidos. No, no, no me jodas. Vale, cuidado con la munición, que vamos muy jodidos. Vale, muerto. No, 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 no. Una momia especial. Mirado. Lanza fuego, lanza fuego, lanza fuego. Muérete. Muérete por lo que más quieras. Es el momento de... Tírale con todo, Blasco, tira. Dios. Pero ¿cuántas hay, tío? Ah, ¿esto qué abre? Vale, abren las puertas para que podamos volver. Aquí es el final, entiendo yo, ¿no? ¿Nos queda un tesoro en serio? Vale, aquí lo tenemos. Ya sabía yo que en uno de estos sarcófagos tenía que haber algo. Bueno, al igual que la otra vez, vamos a leer esto, porque seguramente nos lo quiten de encima. Emanue de marzo de 1943, 2100 horas. Hoy ha sido un día increíble. Todavía me cuesta creérmelo. Por fin hemos encontrado los restos del último caballero negro. Parece que por fin todos estos años se han justificado. Me pregunto qué dirán ahora Stray si el resto de los escépticos, Otto y yo, nos encontramos con el equipo de avanzada en la zona de excavación. Partiremos mañana por la mañana en el primer tren. Lo mismo, con un poco de suerte deberíamos poder empezar la extracción de esencia vital a estas alturas de la semana que viene. Debo acordarme de meter otra bufanda de lana en la maleta. 11 de marzo 1943, 2300 horas. Llegamos esta tarde. Llevamos dos días viajando. Por fin hemos deshecho las maletas. La guía de ondas del equipo de reducción número 2 ha resultado dañada en el viaje. Tendré que quitarle esa pieza del equipo adicional que he traído. Hace más frío de lo que pensaba incluso en esta época del año. 13 de marzo 1943, 2100 horas. Las condiciones son imposibles. No puedo contar con los generadores y no cuento con una regulación decente del voltaje. He perdido dos días con constantes correcciones de la calibración. Espero que podamos recuperar este tiempo perdido. Vamos a ir muy justos. Veo que mi bronquitis ataca de nuevo. 14 de marzo de 1943, 1900 horas. Estoy muy disgustado con el desarrollo de los eventos. El trabajo cada día es peor. Todo el mundo va con prisa. No se toman las precauciones. Hay cosas que no podemos saltarnos. Los antiguos místicos eran demasiado inteligentes como para hacer cosas porque sí. Elga es la peor de todos. Debería controlarnos. ¿No se acuerda ya de 1939? ¿Acaso quiere otro desastre como aquel de la excavación de Holstein? Creo que este lugar le está afectando. Sé que a mí me está afectando y no me refiero solo al clima. A ella también. 16 de marzo de 1943, 1700 horas. Esto es un desastre total. Tal y como me lo temía. La apertura prematura del sello exterior. Hemos liberado el infierno, literalmente. Es como en 1939 de nuevo. Quizás peor. Han desaparecido tres miembros del equipo. Uno de ellos es Otto. No creo que volvamos a verlo. También he oído que han capturado a dos espías. ¿Acaso las cosas pueden empeorar? Me siento fatal. 17 de marzo de 1943, 1500 horas. Esto es increíble. Casi todavía no hemos conseguido contener un desastre y ahora se pone a hablar de buscar la laga de Warding. Por supuesto, esto significa la rotura del sello interno más allá de la cámara de la cripta y la consecuente liberación de Dios sabe qué. Esto se escapa completamente de los límites de nuestra misión y pone en peligro todo. 17 de marzo de 1943, 1500 horas. De nuevo. Haré llegar un informe completo sobre su comportamiento a nuestros superiores. ¿Realmente esta mujer un discípulo de la gran Mariana Vladvazky? Es una lástima que ni una pice de sabiduría de las grandes sacerdotistas llegase a instalarse en ella. Según nuestro programa, deberíamos empezar en seis horas. Estaré muy contento cuando todo esto termine. Creo que se me está curando el catarro. Vale, estos cuadernos son vitales. O sea, que los leamos porque nos dan... Hemos encontrado en el momento dos a lo largo de todo el juego y te dan muchísima información sobre... Ahora te cuentan la historia del punto de vista de alguien, en este caso de un soldado o un científico. Y te dan bastante información sobre lo que están intentando hacer. Y pues obviamente te meten muchísimo más en la historia. Vale, vamos a comprobar de nuevo que tenemos todo. Tiempo 15 minutos, vamos a terminar. O sea, que su idea es lo siguiente, conseguir la dada en una zona de una iglesia y con eso revivir al caballero negro, cosa que no debería de pasar. Vale, vamos a continuar. Y esta vez sí, esta vez vamos a subir la salud. Yo creo que es el último punto porque luego faltan 39. Le daremos uno a salud y luego los siguientes pues será uno a blindaje y otro a munición, por ejemplo. Y luego ya pues a partir de ahí veremos. Pero seguramente, por lo que yo me acuerdo, esto tendría que terminar así. Todo al máximo, ¿no? Porque es una locura. No sé si dan los puntos siquiera, pero bueno. Vamos a subir esto como digo. Salud a 175. Vamos a darle a continuar. Y vamos a guardar y vamos a dejar este episodio número 8 por allí. Vamos a ver qué tal se van desarrollando las cosas en la cripta. Vale, ojo de anubis. Vamos a guardar aquí encima. Hay que ir detrás de Delga y parar los pies porque le están liando una brutal. Siguiente misión, cripta. Perseguir a los miembros de la división de Tal. Explorar las catacumbas hasta encontrar el acceso a la iglesia. Vale, tenemos que encontrar la iglesia en el siguiente episodio. Pues bueno, locos y locas. Vamos a dejar por aquí el episodio 8, como digo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos veremos, si es así, en la próxima con más y mejor. Adiós.